Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este unboxing. Tenemos un casquito en esta colección que nos estamos haciendo de cascos del mundo cinematográfico, hechos por artesanos. Porque sí, Marvel Legends hace cosas bien chingonas, pero a veces no saca ediciones, no saca algunos cascos como que supongo que presupuestan cómo les va a ir a la hora de las compras y no lo hacen. Aquí tenemos una cosa brutal. ¿Qué es? Ustedes lo van a descubrir en este momento. Es un casco. Esto está padre, güey. O sea, la neta, ok, no vamos a llorar. Pero este casco, o sea, es un poco como el de Depredador, que las rastas son de plástico. Cuando yo lo veo dije, wow, se ve cabrón. ¿Vieron la película de Black Panther? ¿Se acuerdan cuando Killmonger está en el museo y empieza a ver algunas cosas que tienen vibranium? Y entonces llega y los asalta con una de las máscaras más cabronas que había en ese museo. Cuento, ven. Pues bueno, hay dos niveles de lectura para esta máscara. Una es a nivel visual y otra es a nivel físico. Entonces, bueno, ya la estoy como peinando, porque sí, pero tiene cabellos de muñeca fea. La cara de los presentes aquí no es positiva, no les gusta de entrada. Yo pensaba que los cuernos iban a ser de acrílico, de madera, de algo así. Son de plástico, como de máscara de Halloween, ¿no? Ya peinados no están mal, ¿no? Sí están parados bien, ¿no? La parte de la máscara, la parte de la cara, la neta es que sí me gusta. Tiene una buena definición en los colores. El material es rígido, no es tan delicado como se pensaría. Pero la parte de los pelos sí está lamentable, ¿no? Está horrible. De entrada ponte tú que estuviera bueno, pero ve, aquí tiene ahí algunos dejos de pegamento, güey. Vamos a quejarnos amargamente. Y la parte de atrás tiene estas correas como para tú ajustar tu cara. ¿Cómo lo ven? ¿Te ve coolerísima? Muchachos están atestiguando el unboxing más horrible que hemos hecho en la historia de los unboxings presentes. Y hace rato no las enseñé. Y vamos a abrir otra cosa y nos salió este chistecito. Este casco, este unboxing está siendo muy fácil porque nos aligeraron todo. Y tengo aquí uno de los cascos más chidos que estuvieron esperando en el mundo cinematográfico de Marvel por tanto tiempo. Porque sí, una de las decepciones que se tuvo cuando inició la era de Thor es que no salía con casco. Thor, por tradición, siempre salía con casco. No se espanten. Está... Lo tenemos que armar. Es un casco. Aquí están, mira. Híjole, a ver si... A ver si no le... A ver si le sabemos a esto. ¡Y perro maldito! Está roto, güey. Está rotísimo. Está rotísimo. Todo está roto. Y así es como se termina este unboxing. Así está roto. Dos decepciones en diez minutos. ¿Qué hago? Ay, cabrón. Sí, está muy pinche. ¡Gracias! 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 Tres días después. Es que todo es del peinado. Ustedes opinen. O sea, no está tan... Es que sí, tiene razón. O sea, la máscara y los cuernos, la neta, no está nada mal, güey. Pero los pelos están de la chica. Y de hecho, creo que en la película no se le ven tanto los pelos arriba. Mira, ahí está. Ahí está de Memelovski. Es que no me peiné, ¿sí? Soy Killmonger, pero no me peiné. ¿Y si me rapo? Bueno, muchachos, díganme. Estoy conflictuado porque sí, la mitad de esta máscara está culerísima, pero la otra mitad está bien chida. Ustedes díganme qué es lo que opinan. Se parece a la de Killmonger con él. Ah, ya veremos. Bueno, ya me voy. Ya me cansaron. Espero que hayan disfrutado, por lo menos, se hayan entretenido con este unboxing de la máscara de Killmonger. Y ustedes díganme qué es lo que opinan. ¿Gana más el pinche o gana más el... Ah, está bien. ¿Ustedes qué opinan? ¿Está chingona o de plano sí está de la chida? ¿No te gustan mis grañas? Yo soy Alex Botiel. Pase la chida. Nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!